Vamos a dar inicio hoy a nuestra reunión número 290, desde que comenzó nuestra primera gestión y es la número 5 de lo que va del año. Es un gusto tenerlos a todos ustedes por acá. Hoy vamos a comenzar con la agenda, con la exposición de la licenciada Gloria Saldaña que se había quedado pendiente en la sesión anterior, pero para todos los efectos vamos primero al paso o a la toma de la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Superfecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño. Jefe de la Divin Crisuruno, comandante PNP Rubén Ñañez Castañeda. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del mayor PNP Luciano Mariños, el suboficial superior Ricardo Ciudad. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Saúl Luján Ortiz. Jefe del Escuela de Emergencias Sur 1, comandante PNP Pedro Vargas Chilón. Comisario de San Antonio Mayor PNP Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, en representación de la Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón Lalférez Elizabeth Duecerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante de la Subgerencia de Defensa Civil, ingeniera Giovanna Orozco Rojas. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Hay cuero en, señor alcalde. Muy bien, con el cuero en un reglamentario, entonces tenemos por instalada esta sesión número 290. Y sin más preámbulo, le vamos a dar el uso de la palabra a la licenciada Saldaña, para que pueda hacer la exposición que, como hemos dicho, quedó pendiente desde la semana anterior. Hoy tenemos algunas condiciones de mucho calor en la sala, por eso hemos abierto las ventanas, no están funcionando los aires acondicionados. Nos van a tener que disculpar de que no haya tanta, digamos, que no esté lo mejor posible este ecrán para la exposición, pero vamos adelante, preferimos tener un poquito más de luz y también un poco más de aire. Muchas gracias. Adelante, licenciada. Bien. Muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, distinguidos representantes de las diferentes instancias de la Municipalidad de Miraflores. En esta mañana, como representante del UGEL 07, quisiera compartir con ustedes este plan que tenemos nosotros a nivel del Ministerio de Educación, que es el VIA de 2017, que viene a ser el buen inicio del año escolar. Este buen inicio del año escolar tiene su marco legal en la resolución ministerial 627 del 2016 del MINEDU, que norma las orientaciones para el buen inicio de un año para nuestros estudiantes de toda la jurisdicción. La Dirección Regional de Lima Metropolitana aprueba este plan de inicio del año 2017 en el marco de toda la normativa legal. ¿Cuál es el objetivo general de este trabajo del VIAD? Es informar, promover y sensibilizar a la comunidad educativa sobre todas las acciones que van a generar las mejores condiciones, tanto institucionales y pedagógicas. Ambas que van a contribuir a la mejora del logro de los aprendizajes en una institución educativa que tiene tres aspectos importantes que queremos nosotros rescatar. Amable, limpia y segura, desde el inicio del año escolar 2017 en todo Lima Metropolitana. Este es un pequeño mapa de toda la jurisdicción de la UGEL 07. Están los siete distritos y en el que estamos el día de hoy, que es Miraflores. Estas son algunas de las acciones que hemos venido trabajando con este inicio del buen año escolar. En primer momento hemos hecho un encuentro informativo sobre este buen inicio con todos los directores de las diferentes instituciones educativas de la UGEL 07, el cual fue trabajado en el Colegio Juan Alarco de Danmer. También hemos tenido una reunión con 40 directores para revisar cuáles son las metas de atención en nuestra institución, en nuestra jurisdicción. Aquí yo quisiera comentarles algo importante. Nuestra UGEL 07 es algo sui generis a nivel de Lima Metropolitana. En nuestra jurisdicción el 70% de escuelas son privadas y solo el 30% de escuelas son públicas. A diferencia, si ustedes habrán observado en los medios de comunicación, cómo hacen colas para conseguir vacantes en otras UGELs, en la nuestra, por el contrario, tenemos una baja meta de atención, por ejemplo, en 40 instituciones. Y eso nos preocupa altamente. Por eso es que toda la campaña que queremos hacer es para que la escuela pública sea difundida y para que más niños estudien en una escuela pública. Porque ahora las condiciones han mejorado, tanto en infraestructura como en la parte pedagógica también. Esas son las acciones que hemos venido realizando. También para este buen inicio del año escolar tenemos la entrega de materiales oportunos. Estos materiales llegan a través del Minedu, a través del ADREL, y son repartidos por toda la UGEL 7 en cada una de las instituciones públicas. La institución envía este material para el inicio del año escolar. Y aquí viene el trabajo con las municipalidades. Nosotros hemos tenido ya dos reuniones, hoy es la tercera. Ahí en la foto observan ustedes a todo el equipo de la UGEL 07, que está trabajando en un proyecto de Manco Comunidad. Es más, se ha preparado un acuerdo en el que ha participado también la Municipalidad de Miraflores, a la cual yo le agradezco mucho la presencia, porque estamos haciendo en conjunto todos los planes a nivel de jurisdicción que van a poder ayudar a que este buen inicio se dé y que nuestros estudiantes estén preparados y que nuestros maestros estén en las escuelas y que nosotros, como jurisdicción y como UGEL 07, podamos dar ese buen inicio a todos nuestros niños, niñas y adolescentes del país. Este es el Colegio Juan Alarco de Danmer, que pertenece a la jurisdicción de Miraflores, que siempre nos acoge y siempre trabaja con nosotros. Aquí hemos tenido la semana pasada la presencia, la visita de la ministra de Educación y todos los que están allí son los monitores de las diferentes UGELs que van a trabajar y van a supervisar este buen inicio de año escolar y para eso estamos aquí, para pedir ayuda a todas las municipalidades, a todos los presentes aquí, porque todos formamos parte de la comunidad educativa. La campaña de buen inicio del año escolar tiene los siguientes temas. Por ejemplo, la matrícula oportuna y no condicionada. Programas como Matrículate Ya, Derecho a la Educación, Aprende Saludable, DNI Gratuito, Violencia Familiar, sí se ve donde van todos los casos de violencia, ya sea familiar o a los niños, que se trabaja a través de un sistema. Datea tu cole o instituto para que los padres de familia sepan cuál es el mejor colegio para sus hijos, las condiciones, la matrícula, la dirección, teléfono, etc. Y están incluidos todos los colegios de Lima Metropolitana. Seguro Integrante Salud, Embarazo Adolescente, Nunca es Tarde para Estudiar, que es el programa de SEBA para nuestros estudiantes adultos. Educación Básica Especial para nuestros niños especiales. Educación Básica Regular, Jornada Escolar Completa. Tenemos algunas escuelas llamadas GEC, donde la jornada escolar se hace más amplia. Educación Inicial, Identicole, Materiales Educativos, Colegios Privados, Yo Voto por la Escuela Pública, que es el trabajo que venimos realizando en esta primera etapa del VIAE 2017. Chatarra Cero, es decir, a veces nuestros colegios públicos se encuentran con mucha material que ya no es utilizable. Entonces, tenemos nosotros una campaña a través de la UGEL de cómo recoger todo ese material y que la escuela quede limpia para recibir a nuestros niños y jóvenes. Entonces, Tolerancia Cero, la exposición con el tema ahora del tema del calor. Va a salir una normativa en la cual se va a establecer la prohibición de formaciones en el primer día del año escolar, porque no es dable que se pueda dar o que los niños estén expuestos al sol por el tema de salud. Entonces, eso se ha conversado con la ministra, inclusive, y estamos también preparando esa normativa para todas nuestras escuelas. Estos temas de campaña se van a ir trabajando en lo que les quería proponer yo, que vienen a ser nuestras ferias educativas. Nosotros tenemos dos objetivos. Uno, que la escuela pública sea reconocida. Todo lo que el ministerio actualmente está trayendo para la escuela pública es bueno. Y lo que queremos es que eso se difunda. Y el apoyo y la ayuda es el siguiente. Podemos organizar, a través de diferentes municipalidades, un día en el cual hagamos una feria donde presentemos todos estos temas. Y donde nos gustaría, como GEL 07, que estén representantes de la municipalidad de Miraflores, en cuanto, por ejemplo, al tema de justicia, al tema de salud, a todas las áreas. Y que cada uno de ellos en conjunto podamos presentar un trabajo en común, un trabajo en conjunto, para que el padre de familia se sienta seguro en nuestra escuela, para que el padre de familia pueda ser atendido a todas las respuestas, a todas las preguntas que él tenga, y nosotros también poder acoger a todos estos estudiantes de la jurisdicción. Y un pedido más también para trabajar con ustedes. Como les decía antes, la mayor parte de escuelas privadas están en nuestra jurisdicción. Pero ¿qué es lo que pasa? La UGEL 07 trabaja básicamente con la escuela pública. Tenemos un departamento de ASGESE que ve algunas, digamos, algunas metas, algunos temas con la escuela privada. Pero por ser privada, también no tenemos todas las puertas abiertas como quisiéramos. Y aquí sí yo les pediría el apoyo, por ejemplo, a fiscalización. Para revisar esas escuelas privadas, si están en las condiciones de brindar los mejores servicios a los estudiantes. Vemos muchas veces que hay casas en las cuales hay colegios, que no tienen patios o de repente iniciales que son en casitas de primer piso. Entonces, el apoyo y la ayuda es para que fiscalización pueda trabajar con nosotros para averiguar si tienen primero el permiso, la autorización, si tienen todo al día con respecto a defensa civil. Para eso, estamos haciendo la reunión de Manco Comunidad. Terminando la reunión del día de hoy con ustedes, pasamos a la municipalidad de Surquillo, donde los representantes de las siete municipalidades estamos trabajando un proyecto de ayuda y de apoyo. Entonces, más nada, simplemente un agradecimiento, señor alcalde, por estos minutos. Mi presencia va a estar aquí, no todos los viernes quizás, porque hay mucha agenda, pero sí un representante de la UGEL 07 para ir trabajando esta etapa del BI en 2017. Estamos en la etapa cero, tenemos tres etapas. Nuestro inicio del año escolar en la escuela pública es el 13 de marzo. Y muchas gracias por todo el apoyo. Quisiera también, al final, pasar un pequeño video de cómo estamos nosotros trabajando este sistema de comunicación y este sistema de apertura y de conocimiento al público en general. El Minedu te aconseja tres cosas antes de matricular. Elige el colegio que más le conviene a tu hijo en identicole.pe. Allí te saldrán los colegios públicos y privados que están por tu casa y podrás comparar datos, precios y vacantes. Visita el colegio que te interesa. Y si es privado, fíjate que no tenga costos sorpresivos y que te digan tus derechos y deberes. ¡Matrícula gratis! En los colegios públicos no se cobra matrícula. Para consultas, llama gratis al 0800-12344. ¡Matrícula ya! Y después... ¡Todo vamos con Punchalcore! Ministerio de Educación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que el trabajo en conjunto pues nos haga llegar cada vez más a esos niños que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias licenciada por su exposición. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de algún miembro del comité con relación a lo expresado. Si no hay comentarios, permítame a mí hacer un comentario. Tiene usted licenciada en la municipalidad todo el apoyo requerido tanto de la Gerencia de Desarrollo Humano a dos personas de usted está el doctor Contreras o sea, usted lo conoce muy bien con todo su equipo se está trabajando los temas relacionados con educación y lo que es la promoción de los seres humanos de las personas. Y aquí a su espalda está la Gerenta de Autorización y Control Urbano que es la doctora Gloria Corbacho que es la responsable de las áreas de fiscalización entre otras áreas que ella maneja. No está la señora Sara Santillana porque ahorita en este mismo momento se encuentra representando a la municipalidad en un foro de prevención de defensa civil. Tenemos varias actividades pero la responsabilidad de fiscalización es una responsabilidad inherente a la municipalidad y ya venimos haciendo algunos trabajos cuente con nosotros cualquier cosa por favor para coordinarla con la doctora Gloria Corbacho. Lo que nosotros buscamos y queremos es que al inicio del año escolar las escuelas se encuentren debidamente en orden y que todo sea lo mejor para los alumnos y que haya muchísima seguridad en Miraflores. Hace unos días atrás, por ejemplo como una situación así fortuita se detectó, no en un local escolar pero sí en un local comercial aquí nomás, en la avenida Larco en la cuadra 4 una emanación de gas y hubo que intervenir con los bomberos efectivamente habían instalaciones que estaban deficientes y se estaba escapando el gas. Así como esas situaciones que son fortuitas que van pasando por el desgaste y el paso del tiempo también en los colegios hay situaciones de desgaste o de no preparación adecuada en algunos casos de sus instalaciones. Crea que estamos realmente comprometidos en este sentido y estamos trabajando para que al inicio del año escolar los primeros días de marzo toda la población escolar esté debidamente acogida como corresponde. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario si no lo tenemos vamos a proseguir entonces con el curso normal de la de nuestro comité y en ese sentido nos tocaría darle el uso de la palabra al señor Augusto Bea García que es nuestro secretario técnico. Adelante, por favor, señor coronel. Gracias, señor alcalde señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente en coordinación con la Policía Nacional específicamente con la Comisaría de San Antonio se ha formulado un documento un oficio dirigido a Luz del Sur con la finalidad de hacer conocer los puntos que se han visto conveniente hacerlos conocer por la baja intensidad de la luz en el cual van a ser evaluados la intensidad y la iluminación de las trincadas vías teniendo en consideración que la oscuridad en las vías intensifica la sensación de inseguridad en las personas y contribuyen a los hechos delictivos estamos a la espera de la respuesta de Luz del Sur para ver y coordinar con ellos para esta situación de la intensidad de la luz en algunos sectores especialmente en la zona de San Antonio si me permite hacer una brevísima interrupción ahí coronel tenemos nosotros una muy buena relación con la Gerencia de Relaciones Públicas de Luz del Sur le pediría que hoy mismo coordine con el señor Alejandro Moreno que es nuestro gerente de obras públicas para que a través suyo pueda ponerse en contacto con la Gerencia de Relaciones Públicas de Luz del Sur para que le digan dónde se encuentra esta petición este pedido que se ha formulado por parte de la Municipalidad en coordinación con el mayor Percibe y Azpajo entonces le pediría que eso se haga no esperemos la respuesta de Luz del Sur sino tomemos nosotros la iniciativa para ver dónde están y qué nos van a por dónde está también la respuesta que nos van a querer dar y hay que insistir porque muchas veces ¿qué hace Luz del Sur? dice nosotros estamos bajo la supervisión de una entidad reguladora y la entidad reguladora chequea que estemos dentro de los rangos que no sean ni muy bajo ni por encima del rango superior entonces si están dentro de los rangos ellos dicen hemos cumplido pero lo interesante es poder mostrar la evidencia de la cantidad de situaciones potenciales o hechos reales que han ocurrido en esa zona entonces con eso ellos van a también a ser un poco más cuidadosos y no solamente van a llegar al tema de decir hemos cumplido con la legalidad porque es muy fácil decir estoy dentro del rango legal y no tengo nada más que hacer más bien hay que decirle necesitamos el concurso de ustedes y más allá de que estén dentro del rango legal de luminosidad necesitamos realmente pedirles que le pongan más luz a esta calle por esta razón hemos tenido tales intentos y tales situaciones que se han que se han dado consumado o que o que han generado algún hecho evidente eso sería importante correcto señor Cárdenas se va a coordinar con el ingeniero Alejandro Moreno para cumplir con lo que usted está indicando asimismo quiero informar que durante la presente temporada los salvavías viradistas de la municipalidad han logrado rescatar del mar a 16 personas que estuvieron en peligro de ahogarse a ser arrastrado por las corrientes durante la presente semana seguimos intensificando los operativos basta de engaño operativos en los malecones mendigos orden y control libadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito y que en su oportunidad los jefes de área en su exposición harán conocer los resultados en detalle eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde bien muchas gracias no sé si alguien quiere hacer algún comentario ofrezco el uso de la palabra no tenemos comentarios le daremos el uso de la palabra al señor comisario de la comisaría de Miraflores el comandante Jorge Maguiño Porras adelante señor comandante muchas gracias señor alcalde buenos días buenos días señores integrantes de CODIC invitados presentes ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV para dar cuentas sobre la producción policial durante la semana a cargo de la comisaría de Miraflores desde el viernes 27 de enero hasta el día de ayer jueves 2 de febrero se han realizado 18 operativos policiales contando con el apoyo del personal de Serenazgo y de las unidades que nos acompañan tales como Escuadrón de Emergencia Turismo y también Los Halcones durante la semana se logró la captura de cuatro personas en flagrante delito asimismo durante el operativo alcoholemia al fin de semana solamente se han intervenido a dos personas conduciendo su vehículo en aparente estado de debilidad asimismo se han incrementado los operativos en la jurisdicción es por disposición del comando de la región policial Lima el personal de Escuadrón de Emergencia también está realizando operativos saturación en la jurisdicción en horas inopinadas y también ellos están incrementando el número de operativos que realizamos nosotros como comisaría propiamente dicha en la semana esto está está logrando pues de que los amigos de lo ajeno que pululan o hacen su paso por el distrito se retiren pues no porque es importante la presencia policial en forma inopinada para para este el cuidado y la seguridad de la ciudadanía señor alcalde de acuerdo algún tema que alguien quiera comentarle al señor comisario al comandante Maíño las reuniones de coordinación de los días jueves todo todo en orden todo bien realizado con asistencia de todos sea calde el día de ayer se ha tenido la reunión con los comisarios jefes de escadrón de emergencia personal de la gerencia de ciudad ciudadana como todos los jueves tratando de evaluar analizar y establecer estrategias con relación a lo que viene sucediendo en el distrito bien muchas gracias eso es muy pero muy valioso el hecho de llegar los días viernes con temas coordinados previamente ayer tuve la visita de un periodista del diario de la república y me decía que ellos observaban con mucha atención el trabajo que se estaba realizando en Miraflores y yo le decía que este era un trabajo que es una suerte de laboratorio que lo que se hace acá se puede hacer en otras jurisdicciones más grandes inclusive como es Lima Metropolitana o como es el país y él me decía pero por qué si es fácil trabajar en Miraflores donde todo está sostenido me dice entonces le digo esa es una visión desde afuera porque nosotros como como ciudad como comunidad si bien es cierto no tenemos un territorio muy grande si bien es cierto tenemos una población también no excesiva y si bien es cierto que hay muchas cosas que se han ido logrando en el tiempo y que esta comunidad es una comunidad fundamentalmente formada por una clase media pujante que ayuda muchísimo en las cosas no es menos cierto que Miraflores también es un lugar de atracción es un lugar donde hayan turistas nacionales o extranjeros y donde también por esa razón hay una atracción a potenciales situaciones delictivas entonces el periodista lo que me preguntaba era que cuál era el tema o el elemento que podría reproducirse en otros ámbitos ya sea en el ámbito metropolitano o en el ámbito nacional yo le decía que era muy muy sencillo el tema del liderazgo y el tema de la constancia y el otro tema también que es todavía mucho más importante que es una consecuencia de lo anterior el compromiso y le comentaba y le contaba de estos temas del comité distrital de seguridad ciudadana y cuando le dije que estábamos llegando cerca de la reunión 300 no le dije que hoy día íbamos a tener la 290 porque suena más 300 que 290 perdón me dijo que le llamaba muchísimo la atención y que le impactaba mucho esta situación de que haya un comité que se reúna como este que se reúne todos los viernes yo le comentaba también al periodista que atrás de las reuniones de los días viernes están las reuniones de los días jueves y de los días lunes con los fiscales y todas las otras reuniones de coordinación que se hacen y todas las cosas que en beneficio de la comunidad estamos construyendo y una de las cosas más importantes que se ha logrado en el comité que son varias es algo que todavía tenemos que seguir puliendo y poniéndole un poco más de punche digámoslo así me refiero al banco de seguimiento delincuencial porque creo que ahí hay una situación donde nos tomamos cuenta de muchas cosas tomamos cuenta de las intervenciones que hace el serenazgo de las detenciones que hace la policía de la investigación de la policía del trabajo para encauzar la situación delictual de la fiscalía y posteriormente las consecuencias a través del poder judicial y el seguimiento de la pena a través de lo que podría ser el INPE quizá estas dos últimas estos dos últimos eslabones que he mencionado sean eslabones que todavía nos falta afiatar y construir un poco mejor pero si podemos saber por ejemplo cómo van las detenciones cómo se encausa a través de la fiscalía y cómo esto se va al poder judicial porque en ese seguimiento hay toda una situación de tomarnos examen nosotros mismos de ver cómo estamos actuando que no haya una situación de impunidad finalmente y obviamente también esto trae como consecuencia el hecho de poder reanalizar las cosas donde tiene un rol importantísimo la divincri de analizar ver y también servir como un elemento no solamente de llegar a conclusiones de por qué se cometieron los robos o las cosas o los delitos en general sino de ayudarnos a tener elementos de prevención fíjense cómo se generan círculos virtuosos con todas estas cosas entonces yo les cuento esto porque quiero que todos nosotros aquilatemos las bondades del trabajo de este comité distrital de seguridad ciudadana muy bien dicho esto le vamos a dar el uso de la palabra al mayor persia Pajo Mederos que es el comisario de la comisaría de San Antonio adelante por favor señor alcalde buenos días señores miembros del comité y vecinos que nos siguen por Mira TV la semana del 27 de enero al 2 de febrero la comisaría de San Antonio ha realizado operaciones policiales en cumplimiento pues a las disposiciones superiores obviamente contando con la con el apoyo permanente de la jefatura de la área 3 de seguridad ciudadana se han realizado operativos operativos dirigidos a la identificación y posible captura de personas que estén solicitadas por los órganos jurisdiccionales operativos de motos lineales lunas oscurecidas obras civiles y desde hace ya dos días hemos reiniciado los operativos de obras civiles pero en horas de la madrugada a fin de verificar pues no que el personal que está allí de vigilancia privada se encuentre en la con la debida atención a su servicio muchas veces hemos encontrado a personas a los vigilantes particulares dormitando circunstancia que favorecía a los ilícitos por parte de personas ajenas asimismo ya hemos desde el martes hemos ya nuevamente implementado en la cantidad de cinco efectivas policiales por turno el patriaje integrado contando con personales oficiales y suboficiales que salen a todas las que cubren todos los sectores de la jurisdicción de San Antonio a fin de la de prevenir eventos delictivos visitas a las personas con medidas de protección y reforzando la seguridad en los centros comerciales que tenemos enclavados en la jurisdicción en la avenida 28 de julio en la aurora Benavides con República de Panamá eso es todo por el momento señor alcalde muy bien algún comentario yo solamente quisiera aprovechar la oportunidad para remarcar que muchas veces no solamente los los vigilantes privados son los que están dormitando sino también hay taxistas que persisten en dormir en las calles sobre todo en los parques ¿no? claro puede ser que estén cansados del trabajo nocturno o en madrugada que están realizando pero nuestros parques y nuestros malecones no son dormitorios porque justamente es un caldo de cultivo para que estos taxistas puedan ser asaltados o se puedan producir situaciones que no se no esperamos nosotros que se den en el distrito entonces hay que reforzar también de parte de la policía y de parte del serenazgo sobre todo el serenazgo que está continuamente patrullando que estas situaciones no se den y lo mismo por extensión a aquellas personas que no tienen domicilios o que no tienen hogares vamos a decirlo así y que llegan a intentar pernoctar en las laderas en el acantilado hay que seguir con el trabajo hace dos días atrás me encontré a mi me gusta hacer deporte muy temprano en la madrugada encontré en un distrito aledaño gente durmiendo en las bancas y la verdad que no solo es un tema de que no es el lugar adecuado para dormir sino que es un espacio potencial para que se generen situaciones delictivas a esa gente les pueden robar los relojes que tenían o las billeteras o que se yo además no es el sitio adecuado para poder pernoctar esta situación felizmente que no la veo en Miraflores pero si la viese automáticamente tendríamos que corregirla la pongo como un ejemplo dicen que las personas inteligentes aprendemos en cabeza ajena y creo que acá todos se consideran personas inteligentes ¿verdad? entonces todos aprendemos en cabeza ajena aprendemos de esta realidad muy bien no sé si hay algún comentario sí por favor adelante le vamos a dar el uso de palabra a la ingeniero Giovanna Orozco buenos días solamente quisiera disculparme por el retraso o una descoordinación de parte mía solamente comunicarles a ustedes como defensa civil hemos iniciado una campaña escolar en el año para conocimiento de ustedes hemos iniciado inspecciones técnicas a todos los colegios empezando por las nacionales a la fecha ya tenemos el 100% de colegios visitados por defensa civil estamos empezando ya por los colegios particulares priorizando los que están en riesgo alto a medio no entonces de repente podemos trabajar en coordinación con la con la representante de educación ¿no? de la UGEL perdón y aparte estamos trabajando también en las inspecciones de seguridad de todos los locales de la municipalidad dentro de nuestro plan anual que estamos elaborando que posiblemente de acá a un tiempo les vamos a hacer conocer estamos también considerando la evaluación estructural la evaluación de seguridad de todos los locales públicos comisarías que de repente no tienen la facilidad de pasar una inspección técnica o obtener su certificado de seguridad postas médicas mercados todo lo que es la atención pública para que la municipalidad de Miraflores esté totalmente segura en todo lo que es seguridad valga la redundancia eso es todo buenos días muchas gracias muchas gracias a la ingeniera Giovanna Orozco si vamos a pasar inspección de las comisarías por favor que las comisarías estén en orden no me gustaría tener que clausurarlas estoy seguro que están en orden eso es algo que los comisarios al esbozar esa sonrisa tranquila manifiestan que sus comisarías están ordenadas muy bien es una buena idea esta de poder hacer visitas inopinadas tanto a las comisarías como a algunas otras instituciones públicas y todo tipo de instituciones del distrito para tener una situación de mejor prevención y respecto a lo que se ha comentado es de alguna manera el compromiso expreso a la licenciada Saldaña de que nosotros estamos en la línea de lo que ella ha mencionado pedía su momento para poder tener inspecciones sobre todo a los colegios privados donde hay más dificultad de poder ingresar no sé si tiene algo más que quiera decir la ingeniera Orozco si me olvidaba estamos iniciando también la evaluación de riesgo de toda la zona costera con profesionales especializados en la oficina de defensa civil a fin de coordinar con la gerencia de seguridad ciudadana de las señales ahora están empezando a hacer este obras de civiles en la parte costera como son las escaleras todo eso este vamos a empezar en el transcurso de febrero entre marzo gracias muy bien muchas gracias algún otro comentario alguna otra intervención de algún miembro del comité si no tenemos más comentarios ni intervenciones vamos a escuchar la intervención del responsable de la Divincri el comandante Yañez para que nos dé cuenta del trabajo semanal buen día señor alcalde buen día miembro del comité damas y caballeros ciudadanos todos trayendo a colación sus palabras en el campo de investigación criminal señor alcalde mi ausencia en la última sesión justamente se debió a que tuve que acudir al despacho del señor ministro del interior para dar cuenta de eventos criminales que se habían suscitado en la jurisdicción el caso de la señora Simena Zavala en el cual tras una ardua investigación trabajos de observación vigilancia seguimiento y también la incautación del vehículo que participó en ese evento delictivo esto después del interrogatorio con su abogado defensor y el fiscal nos ha permitido conocer la estructura de la banda lo que hemos identificado y es cuestión de tiempo la captura del resto de la banda ese es un trabajo que tuve que dar cuenta al mismo ministro a pedido de él luego también la ciudadanía ha sido testigo mediante los medios de comunicación social otro evento delictivo que se produjo cerca del parque Plasencia donde se produjo la detención de un prontorreado delincuente del área de Gareca que en un primer momento trató de burlar la acción policial identificándose con documentos de otro ciudadano sin embargo al ser plenamente identificado pues este y ahora se encuentra algún recaudo porque es un delincuente que tiene un grado de alta peligrosidad es asaltante de bancos es secuestrador es asesino es sicario y bueno cayó digamos de la forma menos pensada haciendo el famoso raqueteo felizmente ya está a disposición de la autoridad competente con él también hemos hecho un trabajo de acciones de inteligencia y tenemos ya parte de la estructura criminal que actúa con él finalmente señor alcalde esta semana que pasó y esto ya es una alerta para la ciudadanía hemos detectado un caso en el cual en la calle Tenaut la cuadra 1 en una residencia donde en esa cuadra se están ejecutando obras de desagüe tres delincuentes aprovechando justamente ese momento vistiendo trajes de sedapal han logrado ingresar a un domicilio hablando con la la señora que se encontraba en ese momento y su empleada con el cuento pues de que van a hacer arreglos en su en su desagüe y aprovechando esto han logrado efectuar un desplazamiento patrimonial de joyas y dinero en efectivo y esta es una alerta para la ciudadanía de que no se dejen sorprender si alguien es de repente abordado por el tema de que van a hacer arreglos al interior de su domicilio tienen que verificar que eso sea cierto y para eso tienen a la policía porque nosotros podemos acudir en el momento a efecto de la averiguación respectiva y también al serenazgo que tiene una capacidad de respuesta increíble eso es todo por el momento señor alcalde en cuanto a investigación criminal bien ofrezco el uso de la palabra si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta alguna duda yo tengo algunas algunas interrogantes comandante que me gustaría poder que se me absuelvan digamos la primera es esta banda que usted ha mencionado llegó a la vivienda de la ciudadana también mencionada aprovechando que ella estaba de viaje como así sabían que ella estaba de viaje y pidieron hablar con una persona que estaba cuidando la casa aparentemente desde fuera podría pensarse que hay algún tipo de colusión con el guardián había colusión con el guardián o no si ese fue un aspecto que inicialmente era una hipótesis nosotros que el guardián de repente tenía algo que ver pero no ellos han hecho un reglaje a la casa la casa generalmente en el transcurso del día después de las nueve de la mañana no tiene habitantes ese día se encontró el guardián porque la señora había hecho un viaje al extranjero y le encarga a él que se quede por espacio de unos días en su domicilio entonces ellos llegan lo encuentran a él y lo reducen con sus armas de fuego así se ha producido el evento quiere decir entonces que tenemos que estar preparados para situaciones ponernos adelante las situaciones de reglaje porque así como en este caso podría estarse dando reglajes a otros domicilios u otras viviendas entonces me gustaría que ese sea un punto de coordinación y de trabajo entre la policía nacional y el serenazgo para ver qué otras cosas más podemos hacer al respecto en relación al tema de CEDAPAL efectivamente el día miércoles en la reunión que tenemos acá con los vecinos que abrimos las puertas a los vecinos vinieron un grupo de vecinos de la calle TENO muy preocupados ellos por esta situación de estas personas que se hacían pasar por representantes de la empresa de CEDAPAL y nos mencionaron y esto es un tema que yo quiero ponerlo sobre el tapete para hacer la evaluación del caso nos mencionaron que ya había una denuncia de parte de ellos a la comisaría y que la comisaría no había querido tomar la denuncia respecto de algunas personas sospechosas vestidas como trabajadores de CEDAPAL sin estar en obra entonces hay que estar atentos porque claro ahí hay una situación que puede ser un poco difícil a veces de calificar porque si hay una persona caminando con su uniforme por la calle eso no es un delito estos están y permítanme la licencia viendo que pescan en el camino a ver cómo engañan a la gente entonces hay que estar atentos si pediría a la comisaría central de Miraflores un mayor accionar por esa zona y sobre todo y esto es ya para las dos comisarías en aquellos lugares donde hayan obras de CEDAPAL o de Luz del Sur para evitar que estas personas amigas de lo ajeno sigan haciendo de lo suyo eso creo que son dos elementos dos temas que me generan estos comentarios del caso y hay que seguir haciendo las indagaciones para llegar a las conclusiones necesarias que nos permitan la prevención sobre todo las del primer caso que hemos comentado muy bien muchas gracias no sé si tenemos algún otro comentario si no tenemos algún comentario más con relación a la intervención policial vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área para que nos puedan hacer la exposición rápida de sus respectivas áreas está el señor Peralta que ya está listo para la exposición adelante por favor señor Peralta ah perdón mientras que prepara usted su exposición señor Peralta me olvidaba hay un pedido de un grupo de vecinos diciendo que han visto niños mendigando en la calle en la avenida del arco entre las cuadras 4 y 8 del arco y están siendo llevados por mayores por personas mayores que los explotan son explotadores de niños entonces le traslado esto a la comisaría de familia para que se pueda hacer un operativo porque esta es gente que reiterativamente está mal utilizando la relación con estas criaturas los están explotando así de fácil así de sencillo y eso es un tema de trata de personas también hay que hacer un operativo rápido porque si no esto se va a terminar digamos constituyendo como una costumbre el reclamo de este grupo de vecinos es que todas las semanas ven esto y que sienten que ven aumento entonces yo quiero que esto se corte y hay que poner no sé si en manos de la fiscalía de prevención del delito de familia no lo sé exactamente pero hay que actuar de repente la fiscalía nos puede el señor fiscal que está acá nos puede dar algunas luces después a ver que otras cosas más podemos hacer pero definitivamente creo que hay una labor de la comisaría de familia muy importante conjuntamente con el serenazgo en el área pertinente eso es área 2 ¿verdad? área 2 entonces tenemos que trabajar esto para cortar rápidamente este crecimiento que a juicio de los vecinos si los vecinos son un termómetro está creciendo por favor tengamos en cuenta eso ¿de acuerdo? muy bien señor Peralta adelante con su posición señor alcalde buenos días amigos del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen a través de mira TV buenos días el área 1 ha realizado las siguientes actividades del 27 de enero al 2 de febrero de 2017 se está dando cumplimiento a los sitios dispuestos por las sugerencias del serenazgo reforzando el servicio en las iglesias óvalos Gutiérrez puentes de la vía expresa y lugares de mayor influencia y público esta semana hemos realizado 14 patrullantes de conjunto con el serenazgo del distrito San Isidro patrullando las calles limítrofes y adyacentes seguridad en el circuito de playas a cargo de la abriada de playa hasta la fecha se han realizado 16 apoyos de rescate y continuamos con reforzamiento de servicio en la playa La Pampilla durante el turno noche charlas de orientación y actividades de acercamiento a los vecinos continuamos acudiendo a los parques del área 1 para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar sobre robo y estafas a través de llamadas telefónicas consejos de seguridad y entrega de volantes con los números de seguridad ciudadana esta semana hemos visitado 40 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y entregó cartillas con los números de seguridad ciudadana continuamos con la lista y formación del personal de la brigada canina en los diferentes parques del distrito y la demostración de orden cerrado que los guías realizan acompañando a sus canes que es del agrado de los vecinos y asistentes a los parques el domingo 22 de enero a las 20 horas en el parque María Rey con apoyo efectivo de policiales de la compañía de Miraflores y de Fiscalización y Control se procedió a retiro de 10 personas nominadas tamborilleros no se permitió el consumo de vías alcohólicas o sustancias tóxicas el miércoles primero de enero a las 10 horas visitamos el local comercial Bicicentro ubicado en el Paseo de la República 4986 donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 11 trabajadores y el jueves 2 de febrero a las 10 y 30 visitamos el local comercial Hotel Petit Palace ubicado en la calle Independencia 279 donde se orientó a los trabajadores o medidas preventivas de seguridad operativos haciendo respetar las normas y ordenanzas municipales esta semana se ha realizado operativo de comercio ambulatorio informal lavadores de vehículos continuamos con los operativos en los malecones y acantilados por la parte superior y en la parte baja previniendo la presencia de gente de mal vivir para que nuestros vecinos se sientan tranquilos esta semana hemos visitado seis obras de construcción verificando antecedentes y requisitores de 145 trabajadores no se registraron novedades así mismo en el turno de noche continuamos visitando las obras en construcción para orientar a los vigilantes particulares en apoyo de efectivos policiales en la comisaría de milaflores se realizaron cuatro operativos de motos lineales y vehículos interviniendo a 110 vehículos y 183 motos lineales se pusieron a disposición de la comisaría de milaflores tres motos por registrar RQ por infracción al reglamento nacional de tránsito hemos reforzado el patrullaje y realizado la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de observar señales de manipulación con objetos extraños microcámaras y otros que pudieran ser dejados por por ciento delincuente con la finalidad de cometer un ilícito se ha orientado y brindado de seguridad a los cambistas que laboren en la vía pública así como las personas que acuden a ellos así mismo realizamos la verificación de los chalecos identificatorios la operatividad y el correcto uso del pulsador de emergencia continuamos con el reforzamiento del patrullaje por ubicaciones locales comerciales como amparas de vidrio o ventanas grandes el área uno ha avanzado en un ochenta por ciento con el reempadronamiento de vigilantes particulares y conserjes que laboran en el área uno teniendo hasta el momento trescientos trescientos veintisiete vigilantes particulares y setecientos cincuenta y nueve conserjes empadronados quedando por empadronar en la subzona uno a y uno b encargos doctor usted la semana pasada nos dio los siguientes encargos hemos identificado los operativos recicladores interviniendo veintidós personas que se encontraban rompiendo bolsas con basura se les combinó y retiró de la jurisdicción y lo retenido fue puesto en los caminos de recolectores así mismo esta semana en los operativos recoges parantes con pases de cemento que hasta ocurrizan la vía pública se ha recogido un total de ochenta parantes continuamos con el patrullaje integrado con la comisaría de Milafores así mismo se ha enviado al escuadrón de emergencia los puntos críticos del área uno para una mejor coordinación en el patrullaje preventivo por estos lugares pasó de la república Angamos Este a General Suárez González Prada pasó de la república Ricardo Palma Angamos Este General Suárez Arequipa Angamos Tudela Varela cuadra dos y tres pasó de la república con la calle Domingo Rué calle Tangna cuadra seis y pasó de la república cuadra cincuenta y tres instrucción semanal al personal esta semana durante la instrucción se recalcó al personal sobre el estricto cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales buen trato al vecino buena actitud y buen porto durante el servicio para que sean más proactivos ante los requerimientos que los vecinos o novedades que se le presente durante el desarrollo del servicio eso es todo doctor con referencia al área número uno bien alguna pregunta de algún miembro del comité señor gerente municipal usted ha levantado la mano tiene el uso de la palabra sí buenos días dos preguntas una es en el verano se incrementa la asistencia de personas a los malecones entonces es muy importante que puedan coordinar con fiscalización porque a veces aumenta el número de vendedores ambulantes en parques como el maría reich por ejemplo que están en su jurisdicción no veo que hayan informado nada sobre eso porque estaba lo referió el malecón de la zona de acantilados pero no el trabajo que hacen en la zona propia de los parques por favor para reforzar eso y otra es que se está llevando a cabo la capacitación a cargo de un especialista en temas de motivación y valores que es el señor Álvaro Otero que también se está llevando al personal de serenazgo en general y quisiera saber si ya los serenos pertenecientes al área 1 ya han recibido estas charlas por parte de este capacitador si doctor efectivamente hemos recibido la charla son 10 serenos por área y 10 serenos por área y 7 de movilidad urbana ya o sea total estamos recibiendo las charlas lunes miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana ese es el barrio doctor muy bien alguna otra pregunta alguna otra inquietud algo que se quiera comentar yo solamente quisiera reinsistir en el tema de los recicladores y además en el tema del retiro esto es para las tres áreas lo que estoy mencionando de los recicladores y el retiro de parantes con base de cemento veo que hay cada vez más y hay gente que los utiliza cada vez que hay una construcción la gente que está en la construcción se protege con eso quiere guardar espacios para sus camiones o las descargas que realizan y eso no está permitido hay que verlo también con el área de fiscalización porque hay si nosotros dejamos esto como un elemento donde no normamos donde no fiscalizamos mejor dicho van a seguir creciendo la presencia de estos elementos hace unos días atrás una persona me escribió también a través de las redes diciéndome que en el mercado de Santa Cruz había horarios donde se paraban esta situación poniendo estos parantes el tema es que es una mala práctica de los comerciantes del mercado porque ellos esperan que en una hora determinada alguien vaya a recoger la basura y entonces preparan el terreno reservando un espacio con estos parantes yo creo que hay que buscar otra forma y en ese sentido también le pido a Gloria Corbacho que a través de sugerencia de autorizaciones se vea qué es lo que tenemos que hacer ahí con relación a a estas cargas y descargas y la no puesta de estos de estos elementos hay también empresas prestadoras de de servicios como el caso de Sedapal que se ha mencionado que intervienen de emergencia en las calles y ponen pues estos elementos para cerrar o nuestras propias áreas hoy en día estamos poniendo estacionamientos de bicicletas estamos caminando a tener 200 nuevos estacionamientos de bicicletas en el distrito en las zonas públicas y si salimos vamos a encontrar que en algunas calles tenemos la famosa malla esta que envuelve mientras que fragua el estacionamiento el cemento del estacionamiento y claro si nos pasamos un poco más del tiempo normal esos elementos están sobreexpuestos en la vía pública y además pueden ser utilizados por terceros para otras cosas eso es lo que yo no quiero lo he dicho y lo he pedido continuamente y el tema de la fiscalización de los recicladores es fundamental también muy bien muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra al señor Valenzuela Eudaldo Valenzuela jefe del área número 2 para poder escuchar su apreciación y su trabajo semanal buenos días señor alcalde integrante del comité de la seguridad ciudadana vecinos que nos siguen por Mila TV el área 2 del viernes 27 al jueves 2 de febrero realizó el siguiente trabajo se ha dado cumpliendo con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo se continúa prestando servicio los días domingos en las entradas de las iglesias medalla milagrosa virgen de fátima y la capilla de la reparación se continúa con la revisión de cajeros automáticos de los bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos sin novedad se continúa con el servicio de pasaje a los pintores con la finalidad de preservar el orden y el cuidado del ornato municipal se continúa prestando servicios en el puente me hizo las 24 horas servicios en los parques y los lugares de mayor afluencia de turistas con el personal bilingüe en el parque Kennedy parque central parque del amor parque Raimondi con la finalidad de salvaguardar la integridad de los turistas y el cuidado de sus pertenencias se realizó el patrullaje integrado con barranco de 18.45 a 21.10 horas el día martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero sin novedad charlas preventivas a la ciudadanía se continúa con las charlas basta ya de engaños visitando a las madres de familia y empleadas del hogar en el parque Raimondi parque central parque Domodosola parque Melitón Porras con la finalidad de prevenir hechos delictivos así como timaciones y llamadas telefónicas extorsionadoras se continúa con el empadronamiento de conserques y vigilantes con la finalidad de llevar el registro anual así como la verificación del uso de sus cámaras de seguridad habiéndose empadronado hasta el momento 700 conserques y 70 vigilantes particulares se continúa con la verificación de los pulsadores de alerta a los cambistas formales verificándose que se encuentren operativos así como sus chalecos pertenezcan al portador y el constante patrullaje en sus zonas designadas se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS así como la entrega de edípticos preventivos sobre consejos de seguridad a 13 locales comerciales operativos dispuestos por la sugerencia esta semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos operativos de lavadores de vehículos operativos en los parques y acantilados operativos de taxistas dormitando libadores comercio informal y heladeros y orientarlos a que no usen la vía pública como veredas rampas y que no circule en el interior de los parques operativos con la PNP personal de Serenango en coordinación con el comando de Jorge Maguiño comisario y Amiraflor realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a 8 constructoras y un total de 340 trabajadores verificando antecedentes y requisitoras no se registraron novedad operativos de control y orden del viernes 27 de enero al jueves 2 de febrero de 00 a 03 horas se recorrió la avenida Larco calle Bonilla Porta Las Pisas calle Chel calle Berlín y Malecón de la Reserva orientando al retiro a personas sospechosas operativos de alcoholemia realizándose en la calle Berlín cuadra 4 el día sábado 28 de enero de 0015 a 02 horas interviniéndose a 150 vehículos de los cuales fueron puestos de la comisaría dos vehículos intervenciones con capturas con el apoyo de la Policía Nacional se efectuaron tres capturas el día viernes 27 a las 15.25 se capturó en el malecón 28 de julio cuadra 1 a un sujeto identificado como Marco Antonio Cáceres Martínez el cual había sustraído un celular color negro pertenecido a la señorita lunar de nacionalidad canadiense dentro del local café Rilke ubicado en el calle Colón 501 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 31 de enero a las 03.20 horas se capturó en la calle Porta cuadra 7 a un sujeto identificado como Cristian Eduardo Vázquez Ucañán el cual fue sorprendido manipulando una moto honda negra de minutos antes dicha moto se encontraba estacionada en la calle Porta cuadra 6 haciéndose presente el propietario de dicha moto el señor Pablo Fernández Rojas fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles primero de febrero a las 15 personal de serenazgo capturó en el parque de Modosola a un sujeto identificado como Anthony Rubén Martínez el cual fue sorprendido ofreciendo envoltorios de plástico conteniendo sustancias toxicas al parecer marihuana fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndoles conocer las incidencias delictivas y recomendaciones generales las faltas cometidas por el personal la disciplina orden manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por buenas intervenciones en el auditorio del estadio Manuel Bonilla encargos dando cumplimiento con los encargos de la semana pasada se ha realizado operativo de recicladores informales siendo intervenidos identificados y retirados de los siguientes lugares de la avenida Larco la calle Colón calle Cantuarias calle Libertad calle José Galvez calle Samuel Márquez Manco Capa y Malecón Balta así mismo se les decomisó sus bolsas y materiales siendo llevados a las compactadoras así mismo se procedió con el recojo de 23 parantes con base de cemento dejados en vía pública en la avenida Largo diagonal calle Bolón Nessi avenida Jorge Chávez calle Francia calle Alcanfores y calle San Fernando siendo registrados por la central en lo que concierne a los menores señor alcalde el día de ayer se han hecho las coordinaciones con el comandante Solís jefe de la división de medicidad de la dirección de trata de personas para hacer operativos sobre los niños y intervenir a las personas adultas que exponen a los niños en peligro muy bien muchas gracias muy completo el informe algún comentario si no hay comentarios le damos si tenemos un comentario del señor fiscal adjunto de la segunda fiscalía buenos días señor alcalde buenos días con los demás miembros de OISEC quería hacer justamente recalque lo que usted estaba referiendo con relación a la intervención de este tipo de hechos respecto a los menores de edad bueno la recomendación que les podría dar a los efectivos policiales o a los miembros se den algo a las autoridades municipales respecto a ello si se puede acercar un poquito sería bueno ya perdón sería bueno que estas estas coordinaciones se efectúen directamente con la fiscalía de turno de familia ya que por una cuestión de inmediate de especialidad en la que están involucrados el riesgo de adolescentes niños y niñas adolescentes perdón estas pueden resolver lo más pertinente para ello muchas veces las fiscalías de prevención del delito al no advertir una cuestión que podría ser delictiva simplemente no acudirían por ello o en el mejor de los casos dirían ellos que es una situación administrativa en la que únicamente delegarían o mencionarían que la autoridad administrativa municipal sea la que vean pero para efectos de que pueda haber probablemente una mayor eficacia en este tipo de operativos sería bueno hacer las coordinaciones con la fiscalía de familia como repito y ellos puedan a la vez si es que existiera algún viso delito hacer la comunicación inmediata de ello una acotación justamente de un tema anterior que estaba mencionando usted con relación a los detenidos cuál puede ser el destino una vez que llega a la fiscalía al poder judicial quiero expresar en todo caso reiterar nuestra disposición a que se puedan hacer las revisiones de las hojas de Renadesple en la que figura cuál ha sido de qué comisaría viene cuál es la resolución que se ha dado con respecto a ese tenido por parte de la fiscalía y a qué juzgado habría ido qué es lo que se había resuelto dependiendo si fuese un proceso inmediato toda esa información la encontramos en la hoja de Renadesple para que pueda ser avisorada y pueda ser descargada posteriormente en la información hubo también otra situación en la que ahorita recuerdo que con nosotros como fiscalía que vemos la competencia territorial de Miraflores si bien es cierto existen comisarías o entidades policiales que están circuncitas a este distrito eso no quita que existan unidades policiales que también nos comuniquen hechos cometidos en Miraflores por ejemplo la DIRINCRI u otro tipo de unidades y a veces por ahí con relación a la información que usted decía de los detenidos se puede un tanto perder no porque definitivamente esa información no la tienen los comisarios de Miraflores el comisario de San Isidro perdón de San Antonio sino que la tienen esa unidad especializada que está en Lima en el centro de Lima y de todas maneras todo lo que tengan con referencia a los detenidos se puede plasmar en esta hoja en esta hoja de reinades aún así digamos no pueda tener conocimiento ninguna de las comisarías del sector quisiera hacer un último un comentario en todo caso de lo ocurrido hace tres semanas cuando me encontraba de turno era la referencia de una comunicación que se me hizo en la comisaría de San Antonio con relación a una menor de edad en aquel momento el efectivo policial me comunicaba algo bueno una supuesta presunción jurídica que le había hecho presuntamente la fiscal de familia en ese momento era una presunta menor agraviada menor bueno no se sabía en agravio que podría aparentar una situación simplemente de abandono lo cual sería competencia una fiscalía de familia pero bueno el punto al cual quiero ir es este que mencionó por ahí que el fiscal de familia le había indicado que al ser una menor de edad existe una presunción que el autor o el presunto agresor sea un menor de edad bueno les quiero comunicar en todo caso a los efectivos policiales que esa presunción simplemente no existe no puede no puede presumirse que si es que existiera hipotéticamente un agravio o alguna alguna lesión alguna agresión a un menor de edad no necesariamente quiere decir que sea un mayor de edad así que no sé de dónde habría venido esa esa información o de qué fiscalía y familia simplemente quiero aprovechar la oportunidad para hacerles la información respectiva que eso no es así simplemente sería todo bien muchas gracias doctor Hugo Irrazábal representante de la segunda fiscalía en lo penal de Miraflores lo que quisiera aprovechar es para rescatar lo que usted ha mencionado lo último hay que hacer coordinaciones no esperemos necesariamente llegar acá para poder coordinar tenemos yo quiero que todos nosotros tengamos los canales abiertos para poder coordinar y tener una mejor actuación en todas las áreas porque yo estoy seguro que la buena actuación suya va a redundar en la buena actuación de la policía en la buena actuación del comité en la buena actuación de la municipalidad el serenazgo de todos y al final los ciudadanos son los que se benefician y los que tienen un mejor servicio en seguridad con relación a los temas de familia creo que es una buena recomendación también hay que hacer las coordinaciones con la fiscalía de familia sin perjuicio de que la comisaría de familia también esté atenta ya se han hecho las coordinaciones como se ha mencionado por parte del señor Valenzuela y si falta fiatar algo o se puede mejorar todavía esa capacidad de diálogo por favor las coordinaciones abiertas para todos muy bien vamos al área número 3 y quiero darle la bienvenida al señor Pinsas el señor Juan Pinsas ha estado algunas semanas de licencia se reincorpora es muy grato tenerlo de nuevo por acá bienvenido y pues adelante lo visto que ha estado haciendo calistenia antes de entrar a la cancha ya está listo vecinos que nos siguen por Mira TV en el área 3 en base al informe de reestructuración de servicios recibido por la subgerencia de serenazgo se ha procedido a realizar de inmediato las siguientes acciones se convocó a reunión a los supervisores para disponer situaciones específicas respecto al control y supervisión de su personal durante su trabajo y asimismo como medida estratégica han sido rotados de grupo por segunda vez desde su llegada al área 3 asimismo se procedió a una coordinación de trabajo con el comisario de San Antonio el mayor Percia Pajo con quien se evaluó las zonas que requieren mayor vigilancia y gracias a su gestión ahora contamos nuevamente con un máximo de 5 policías para el servicio integrado en los 3 turnos de trabajo esto en apoyo también al servicio de patrullaje integrado que estamos realizando con Surco y Surquillo con su personal de Serenado también se visitó el despacho a medida de presentación porque recién lo conozco al despacho del señor comandante Pedro Vargas Chilón jefe del escuadrón de emergencia Sur 1 con quien en base a las estadísticas integradas se ha realizado una evaluación de las zonas que requieren mayor apoyo lográndose así también tener patrullaje reforzado por parte de ellos en la zona fronteriza de Surquillo Surco Barranco y en el centro comercial Aurora respecto a los operativos de apoyo a la policía nacional y propios de Serenado se continúan ejecutando en la jurisdicción del área 3 los operativos de control vehicular detección y remoción de parantes operativos de construcción civil diurnos para identificación de los obreros y nocturnos para verificar la vigilancia y dar recomendaciones al respecto también se han realizado operativos de control de cambistas para verificar su código QR y el funcionamiento operativo de sus pulsadores de emergencia dentro de las acciones resaltantes que se ha llevado a cabo en el parque Melvin Jones se encontró un celular marca iPhone valorizado aproximadamente en mil soles y previo y previo identificación de su propietario se procedió a esa entrega así mismo durante un operativo realizado de revisión de cajeros automáticos a la altura de la cuadra 14 de la avenida Benavides en una de las agencias bancarias se detectó que en el cajero en la parte del dispensador de dinero habían colocado una regla metálica sujetada con gutapercha para evitar la salida del dinero en presencia de uno de los clientes se coordinó inmediatamente con el escuadrón de las aguas y las negras para la intervención respectiva eso es todo por ahora señor alcalde muy bien alguna pregunta algún cuestionamiento si señor Carrera tiene el uso de la palabra señor jefe del área bienvenido en nombre de los vecinos del área 3 y de todo Miraflores y ha fortalecido y yo he tomado la palabra para felicitarlo por esta exposición y por llegar y porque hemos conversado mucho y ponerse en contacto con las autoridades y poner a trabajar en conjunto la policía nacional no solamente a Sur 1 sino a la comisaría en el tema de patrullaje y patrullaje integrado realmente siento mucha satisfacción que comience otra vez este trabajo y pido al jefe del área 2 y al jefe del área 1 que copien lo mismo para ver más progreso dentro de la ciudadanía gracias muchas gracias muy bien alguna otra intervención si no hay más intervenciones ya nos hemos pasado un poquito si adelante solo un segundo si si por favor agradecerle a su persona porque desde un principio desde que comenzó mi proceso médico yo estuve a tanto de mi recuperación por los saludos que me ha hecho llegar al igual que a mis jefes directos por su preocupación en cariño demostrado a mis compañeros a los integrantes del codice que en forma individual también recibió llamadas telefónicas y me han visitado en realidad todo esto motiva y compromete aún más mi trabajo con todos ustedes muchas gracias muy bien las gracias a usted y como dicen los colombianos